Novena a Santo Domingo Sabio, séptimo día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo Domingo Sabio, apóstol entre tus compañeros, tú que deseaste el retorno a la iglesia de los herejes y perdidos, Dios, obténnos también a nosotros tu Espíritu misionero y haznos apóstoles en nuestro ambiente y en el mundo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En estos momentos usted puede decir la gracia que desea alcanzar con esta novena. 3, 2, 1 Oh Dios, que en Santo Domingo has dado a los adolescentes un modelo admirable de piedad y de pureza, concede propicio que por su intercesión y ejemplo, podamos servirte con cuerpo casto y corazón puro. Por nuestro Señor Jesucristo, Angélico Domingo Sabio, que en la escuela de San Juan Bosco, comenzaste a recorrer el camino de la santidad juvenil, ayúdanos a imitar tu amor a Jesús, tu devoción a María, y tu celo por las almas. Y haz que proponiendo también nosotros, antes morir que pecar, obtengamos la salvación eterna. Amén. 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 Amén.